Vamos entonces, iniciamos el primer duelo de baile, el desafío del Totó, a la cuenta de 3, 2, 1, música. Ahí está, ahí está. Ahí está el apache. A la miércoles. Mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó. Dios mío. Mueve el Totó, 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 no. Pero Karen, dejo a ver que ha venido a decidir a llevar ese repartido el Totó. Está el apache, no sabe qué hacer, ¿ah? El apache tiene los ojos más, este... Sí, sí, sí. Más negro que nunca, esto. El apache, no. El apache tiene los ojos como marcador de grifo. Sí. Ahí está. Mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó. Mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó. Mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó. Mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó. Mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó. Mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó. Mueve el Totó, 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 mueve el Totó. No, el Apache ya no sabe qué va a hacer algo. No, no, no. No, el Apache se quiere ir, ya no aguanta. No, ya no aguanta. Ya no aguanta. Y la china está tranquilita, mirándose y juzgando tranquilamente. Aguante, Apache, aguante. Ahí está. A ver, bueno, el primer nombre es la eliminada. A dos, a dos tienen que eliminar. A dos tienen que decirle, chao, no sirve para esto. De frente. No, yo no voy a eliminar a ninguna, porque la verdad que la rompieron todas. Que elija él, que es su tema. Yo no me hago cargo. Ahí está. Apache, la responsabilidad. Me tiró todo para mí, claro. Es que para mí ganaron todas, ya apenas entraron. No sé si me te das una idea. Es como que entraron y ya ganaron, como para mí. Por ti, por ti, ya ganaron todas. No puedo elegir dos que se vayan. Entonces, hagamos una cosa. Elija tres que se queden. Bueno. Es una decisión bastante difícil. Mira, te digo, ah. No podemos intercalarlo uno y uno, por lo menos. No, yo no voy a eliminar ninguna. Estuvieron muy bien. Ah, claro, claro, está bien. Tenemos Macarena, Macarena, Karen, Miquela y Paloma. Bueno. Macarena, Macarena, Karen, Miquela y Paloma. Macarena uno primero, o sea, que se quede. Se queda Macarena uno. Voy a elegir a las que se queden, de verdad, porque... Dale. Las que se quedan. Sí. Son tres las que se tienen que quedar. La chica del medio. Karen Dejo. Por favor. Se queda Karen Dejo. Bien, póngase atrás este... Y Paloma. Paloma también se queda. Muy bien el Totó, de verdad. Bien, Macarena Gastaldo. Y Miquela. No quiero que se sientan mal las otras chicas, por favor, porque me suicido. A veces se gana y a veces se pierde. Ah, está bien. Acá perdieron. Se entiende. Muy bien. Iniciamos entonces la búsqueda de lo mejor en el desafío del Totó a la cuenta de 3, 2, 1. Música. Ahí está. De acá solamente va a ganar una, ¿no, jefe? Así es. Gracias a mis servidores. Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta. Dale no a mis nueve, no te hagas la santa. Y eso que tiene a Pepelucho es la reina mal, costado. Oiga, realmente es una decisión muy complicada la que tiene que tomar el Apache. Apache, por favor, dejala mi longa, hermano. Si lo bajas bien lento, calienta todo. Con ese movimiento, calienta todo. Si lo bajas bien lento, calienta todo. Ahora, después el Totó que vendrá, ¿no? Mueve el Totó, mueve el Totó, mueve el Totó. Ah, Dios mío. Pero mira los gestos que hace el Apache. Sí, no, la china se muere. Gana de bailar también. No, la china se la lleva. No, la china se la lleva. Ahí observa, hermano. ¿Qué hace? ¿Qué hace, Karen? ¿Qué hace? Dios mío, Apache. Ahí está. Tengo todo lo que quiera, guacha. Fuman, tomar y se arrebatan. Tengo todo lo que quiera. Bueno, hace uno para moverse así. Yo no entiendo esto, Mr. Pita. Yo tampoco. Usted sí, usted tiene cintura. Ahora sí. Bien. Hace un momento fue el Apache el encargado de... De espectorar a dos. Ahora, china, tú tienes que elegir a una. A la ganadora. De las tres. Macarena, Karen o Paloma Fiusa. ¿Quién? Es muy difícil. Por empezar, que totó todas. O sea, es una locura. No se puede creer el cuerpo que tienen. Lo que bailan. Impresionante, ¿no? Karen. ¡Karen Dejo! ¡La sabrosura! ¡Karen Dejo! Es la reina del totó. De este grupo, Mr. Pita, porque viene el siguiente grupo. El siguiente grupo se va acercando. ¿Quiénes son Mr. Pita o Mejor Hecho Jefe? A ver, va. Ike Parodi, el primero. Mario Uribarren. Vamos. Bruno Rocha. Miguel Arce. Greg y Víctor. Y también se suma Saeed Palau. Me lo repite, por favor, este, porque Mr. Pita se quedó sin... Aquí está. Bruno Rocha. Ike Parodi. Garoto, Víctor. Saeed Palau. Vamos. ¿Quién más? Alak y Mario Uribarren. Bien. Se van acercando a Pache Ojo de un Abierto China. Mañana, entonces, estrenan. Mañana, absurda, en todo Perú, así que las espero. Voy a estar en la ban premier. ¿Y de qué va? ¿De qué va absurda? Una historia real basada en un libro de Ciro Latini, que creo que muchas lo han leído, que me han dicho. Así que, nada, es una historia muy dura y muy triste, pero está bueno que la vean porque es de adolescentes. Así que muchas habrán pasado por cosas similares. Ah, algo de amor que puede ser, si he visto el tráiler. Un amor obsesivo que las lleva a hacer locuras. Sí, sí, sí. Así que toda la juventud creo que vale la pena ir a ver este tipo de películas. Así que recomendadísimas. Ya estamos completos, Miguelito Arce y el indestructible Mario Uribarren. Ellos demuestran su talento y su sensualidad en el desafío del Totó. A la cuenta de 3, 2, 1, música. ¡Gol! 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 Y se acoló tanto a la sangre vida Dios mío Móvela el Toto, móvela el Toto, móvela el Toto Móvela el Toto, móvela el Toto, móvela el Toto, Toto, Toto A ver, el Apache más conocido como el hermano de Muro El Apache quiere eliminar a todos Oye, ¿se parece a Muro el Apache? Sí, sí, sí Miren un airecito Móvela el Toto, móvela el Toto, móvela el Toto Ahí está, ahí está ¿Qué hace? El único paso que sale es el... Ahí está Ahí está Y al otro lado, ¿qué hace? No, el Apache no basta más Móvela el Toto, móvela el Toto, móvela el Toto Pero atrás, ¿qué hace Víctor? Ahí para el lado Y que paró esa impresión A ver, creo que esto va a ser más sencillo Sí, sí, sí Aquí le dejamos el... Le damos la oportunidad para que espectore ¿A cuántos espectoramos ahora? ¿A cuántos eliminamos, jefe? Jefe ¿A cuántos? El número que está marcado no existe A todos me dicen allá, mirá A dos A dos, a dos Eliminamos a dos Yo sinceramente no quiero... Primero no quiero eliminar a alguien Sino que quiero destacar la habilidad que tiene este muchacho para bailar Primero Ah, bueno No, porque vino acá adelante La rescoció y prácticamente no me dejó ni mirar para el costado Porque hizo unos pasos así medio extraños como que... Ah, favelita, favelita roja Buenísimo, buenísimo A quien vi, quizá que no, que no tiene mucha onda Que tiene quizá hasta ganas de irse, te dirías al muchacho acá el segundo de allá para acá A Miguel Arce Exacto A Miguel Como que no tiene mucha gana de bailar, así que lo liberamos Es por el corte de pelo, mil disculpas Ahora, turno para la China Ahí está Siguiente, alguien Vótelo nomás, votelo nomás Si no lo vio, que lo vuelvo Nos están pidiendo... ¿Les hago un favor si los eliminó? Me están pidiendo... Bueno, a él Al público le hacen su favor A quién? Mario Gracias ¿A quién agradece? ¡No! ¡No, gritó, mirá! ¡Me lo pidió él! ¡No, gritó! Bueno, ¿quién es? Me lo pidió, por favor, ¿qué voy a hacer? No hay que obligarlo a bailar Si no quiere Está bien Totalmente de acuerdo ¡Súete la música! Vamos, 3, 2, 1 ¡Busica! Ahí está Ahí está Ahora, la pregunta ¿Quién se dice Ike, ah? ¡Busica! Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta ¿Y cómo ha sobrevivido Ike esta eliminación anterior? No, no, yo tampoco con el punto Yo creo que porque se salpó Porque tenían que eliminar a dos No, pensaban que no estaba compitiendo Que estaba al lado parado O sea Cuando tienes talento Tienes Y cuando no Ya, pues ya Me traen acá Aparte se ha puesto la media de colegio Y que no Parece que se hubiera puesto Y ganó ¿Qué hace? No le queda otra, ¿ya? Es chica pierna ¿Qué hace Víctor también? No entiendo, mirá Víctor dice Pero tiene la misma flexibilidad De un clavo oxidado, ¿no? Pero mal doblado encima Ah, creo que estudió los dos mejor, ¿no? Ahora Bien, ¿a cuántos eliminamos, jefe? Tiene que eliminar a cuatro ¿A cuatro? No sé, mamá A dos, señor A dos Uno para cada uno Mi querido Muro Muro este Eliminar, estamos hablando Eliminar Y se quiere ir Se quiere ir Hay uno ahí que no tiene Me parece que no tiene gana, ¿no? No tiene talento No como que lo veo sin nada No, no, no Es como No sé No sabría arriesgarme Por cuál de la dos Pero el muchacho acá Exacto El gelina El bronceado No, al lado Exacto, sí No le puso suficiente No, bailó bien Bailó bien Ah, bailó bien Ah, ¿le gustó? Ah, ¿a ti te gustó? ¿Cómo bailó? Se puede quedar Dije que le puso onda bailando Pero hay que eliminar Perdón, perdón Perdón, sí Tiene razón Perdón, ¿eh? No Perdón No Se puso triste No, tranquila Tranquila Vienen desde la Argentina Especialmente para eliminadas No, pues mira Y aparece un chico que no tiene amigos No, no La vida lo trata más Mira, ahí están Esos son sus amigos Esos son sus amigos Con los brillitos Y más, el grillo me indica que se está yendo El grillo Sí El grillo también se fue Avergonzado Se fue, se fue Bien Ya va uno El siguiente ¿Quién se encarga de eliminar a la China O Apache? Ike uno Me dicen Iker que no quiere bailar ¿Puede ser? Ahí está No, no No es que no quiera bailar No lo queremos ver bailar Bien, este final de duele de brasileros ¿Cómo va a ser? Vamos a ver entonces Suelta la música Colchoneta Colchoneta, Anérico Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan El garoto, Víctor y Favelita Bruno Rocha Ahí está Yo tengo un gato que escojo Que baila mejor que Víctor Mira, yo tengo un perro Tiene las cuatro patas Pero está muerto ya Y baila mejor Escúchame Renzo Sí Acá en la cúpula Me está pidiendo hielo Para la Reina Madre No, de verdad Para que se mantenga Gente No, no Porque ten calores ¿Ah, sí? Uf, no sabes Creo que ahí Entre Víctor y Bruno La Reina Madre Tranquilamente Podría volver a la vida Ajá Ah, sí Claro Le robó un par de años A cada uno Ahí está Uy, la Reina Uy, se paró de mano La Reina Madre No, no, no Pero mira cómo se acomoda la cadera Bruno Rocha Se acaba de sacar el abriguito La Reina Madre No, no, no Dios mío Lo que estoy viendo No voy a poder dormir I see the people Ajá ¿Y esto para qué entran ahí? Señores, gracias Y eliminado también Del baile de Pantera Ya, vaya nomás Se han vuelto a juntar No sé para qué Bien Uno nomás puede ganar acá Debatan si quieren Converse Pero solamente Uno gana Al otro le tiramos piedras Está complicado Porque la verdad Que los dos le pusieron Mucha onda de verdad Lo tengo que decir Que me gustó Cómo bailaron los dos La rompieron los dos Pero sin duda Él le puso mucho Mucho más onda Desde el primero Bruno Eugenia Igual piso igual Yo pienso así Muy bien Entonces Bruno Se lleva Bruno Rocha Se queda con el desafío Del Toto Bueno Gracias El señor Perdió el papá De Ricky Martin ¿Con Piqué? ¿Qué dice jefe? Nada señor Te va con el siguiente Vamos Oye De verdad se parece a Muro Muro es el camarógrafo Tiene un airecito Tiene un airecito De su hermano ¿No? ¿No es cierto? ¿Tú también cantas? Muro ¿Tú también cantas el Toto o no? A ver A ver Muy buen Toto Muy buen Toto Siguiente grupo Me encontré un hermano acá ¿Viste? Ahí está Siguiente turno Con el desafío del Toto Con el desafío del Toto A la cuenta de 3, 2, 1 ¿Dónde está el Toto? Dice Música Ahora pues No está el Toto No está el Toto No está el Toto No está el Toto Vamos Yamila Demuestre potra Demuestre Oye Yamila que ha sido tapa de revista La Reina Madre también Pero el Nacho de este grande Polenca La gatita Talicet La potra Y Bianca Sánchez Vamos Vamos Ahora ¿Cuántas se van esto? ¿Qué pasa? Se van dos Señor Se van dos Chicos Yo quiero que se quede Yamila Porque es argentina Y bailó cumbia Como bailamos nosotros Bien No puedo más de la emoción ¿Qué se siente que alguien te quiera a esto Yamila? ¿Qué se siente tener a la China Suárez acá en combate? O sea ¿Entendés qué? Chiquititas ¿Entendés? Chiquititas Toda mi infancia No te me hagas la niña No te me hagas la niñita Mamita Es que tenemos la misma edad Más o menos 23 Yo tengo 24 Soy más grande La diferencia A quién se le nota más también ¿No? Gracias Bien Disculpe Pero a la China se le ve más joven Obviamente Obviamente Ya usted jefe Gracias No a Yamila se le ve chibolita Con ti no podemos hablar a Diana Vayan entonces ¿Qué? Dos eliminadas ¿A quiénes se eliminan? ¿Se queda Yamila? ¿Quién más se queda? ¿Quién se queda? Y por ende quienes se van Y ella se queda ¿Se queda Diana? Ella, sí Bien Entonces Olenca y Lisette Lisette Bueno No te enojes Vamos Vamos a buscar a la mejor La cuenta de 3, 2, 1 Música Ahora pues Y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan Gozan Y se arborotan ¡Vamos a la sangre vida! ¡Ja, ja, ja, ja! Móvele toto 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 Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Dale mami mueve No te hagas la santa Sube y baja Que te encanta Sube y baja No eres santa Móvele toto Ahora pues Móvele toto 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 Difícil decisión Difícil China Apache A él lo veo muy enamorado Así que va a elegir él Apache Usted será el encargado Entonces ¿Quién se lleva? Hay Se lo Se lo voy a dar por ganado Solamente por un movimiento De tembleque Que hace así Que no sé cómo lo hace Pero produce como una cosa acá Que no sé qué es ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tengo yo? 25 Ah ya sé Ya sé 25 Produce una cosa así Ella Para mí Ganó yo ¿Ella? Sí ¿Yamila? Sí ¡Yamila! ¡Yamila! ¡Eso! Eso lo vuelve loco La postra Yamila La china no sabe dónde meterse La presión Claro Que vengan los doctores Con una camilla por favor Y que me ayuden a irme Porque me descompensa Está mal Está mal Siguiente ¿Y vos? Sí No ¿Después murió? Está este Vamos Mario Pantera El dragón André Castañeda El papi Y El volcán Bruno Agostini Panchito R E Israel Último grupo Vamos Vamos Ya me rompieron la cosa esta Cuando quiera Mr. Pete Vamos A la cuenta de Tres Oye que pesado eres Dos Uno Música Ahora Y se borota Ahora Música Y se lesionó Pancho Bailando el Totó Sí, sí, sí. Se contacturó, se contacturó. Ahí está. ¿No qué haces? Espectacular Alan Wong, ¿eh? Señores, ahí nos vas un ratito. Gracias, Pancho Rodríguez. Sigue la música. Sí, está lesionadísimo. Muchas gracias, Panchito. Gracias, Pancho. No te preocupes. 3, 2, 1, música. Tengo todo lo que la pone loca. Bailan cosas. Se ha lesionado el organo. Vamos, chicos. Y es seria la lesión, es seria. Te deja, te deja, no es todo normal. Vamos, pues, muchachos, vamos. Ahora, pues. Chacasudo. Mueve el toto. 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 Ahí, ahora. A ver, vamos. A ver. ¿Cuántos se tienen que ir? Dos, señor. Dos. ¿Todo bien, Chino? ¿O te está dando vergüenza? Estoy un poco colorada. Que elimine la China, por favor. A ver, China. Entonces, por favor, tienes el honor de eliminar a dos. Eh... ¿Quién? Eh... Quiero salvar a Pantera porque vino a salvarme al Camarín a grabar un video para el club de fans. Ah, bueno. Eh, zapatero eres. Así nomás te salvas tú. Ya, vaya. Te salvó la Pantera, pa' atrás. Bien. Eh... Voy a escuchar un poco a la gente también. Porque la verdad que como que hicieron un trabajo en equipo a lo último, ¿no? Sí, sí, sí. Como que está difícil. ¿A quiénes eliminamos, chicos? Así que... Dos. Necesitamos saberlo rápidamente. Dos que se vayan. Mencionen a los que se van, por favor. Voy a decir el primero que escuché. Bruno, ¿puede ser? Bruno Agostini, gracias. El primero que escuché. Se va. ¿Y el siguiente? El primero que escuché. Ya está. ¿Quién? ¿Quién es Israel? Israel. Gracias. Ahí está. Israel. Pusica, señor. Sigan. Tengo todo lo que quiere la guacha. Fuman tomar. ¡Ajá! ¡Vamos! Tengo todo lo que la pone loca. Bailan, gozan y se adoran. Todas las han trepidado. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mómenle totó! 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 Con ese movimiento que alienta Ahora, el ganador El ganador nada más Tú misma eres, China Jurado, le pido que elijan al ganador, por favor Estuvieron todos muy bien No me pongan presión ¿Quién se la lleva, por favor? ¿Quién se la lleva? Los tengo cada vez más cerca y me pongo nerviosa ¿Quién? ¿Quién? Y el ganador es ¿Quién? ¿Quién? Andrés 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 Castañeda ¿Quién? Y el ganador del mundo Y el ganador es Gracias. 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 Gracias.